Bueno, hoy vamos a analizar cómo juega el rival del Real Madrid en la final de Copa del Rey. ¿Cómo juega Club Atlético Sasuna? Vamos a verlo dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Merengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estamos aquí para analizar al rival del Real Madrid en esa flamante final de Copa del Rey del sábado, el día 6 de mayo, que va a enfrentar a Real Madrid y a Club Atlético Sasuna en el estadio de la Cartuja. Un Real Madrid que llega con unas sensaciones bastante malas teniendo en cuenta los últimos resultados en liga, aunque es cierto que tampoco los resultados de Sasuna son los mejores para afrontar esta final. Lo primero que quiero decir es que creo que la situación en liga no va a tener en absoluto relevancia con respecto a lo que suceda en el terreno de juego de la Cartuja. Comentar que los dos equipos, como digo, vienen de no jugar y de no transmitir las mejores de las sensaciones en liga. Sin embargo, es cierto que su trayectoria en Copa del Rey ha sido brillante. Club Atlético Sasuna es un equipo que viene haciendo las cosas francamente bien desde hace bastante tiempo, la verdad. Yo creo que tiene uno de los entrenadores por los que tengo más debilidad de primera división que nosotros, que Yagoba Arrasate ya lo hizo muy bien en la Real Sociedad y ahora está haciendo un magnífico trabajo en Osasuna. De hecho, yo creo que teniendo en cuenta la plantilla que tiene en los últimos años, Osasuna, de la mano de Yagoba Arrasate, para mí, y yo quiero que tú abajo en los comentarios me dejes tu opinión, está rindiendo por encima de lo esperado. Y ya como colofón ha sido el llegar a esta final que ojalá, pues como madridista, ha sido que pierda Osasuna. Bien, dicho esto, ¿cómo juega o cómo plantea los partidos Yagoba Arrasate? ¿Qué once creo que va a disponer en el verde? Lo primero que tengo que decir es que va a ser Baja Nacho Vidal, y no hablo del actor porno, hablo del lateral derecho del club atlético Osasuna, y el que se ha ido afianzando en esa posición en los últimos partidos ha sido John Moncayola. Ya estáis viendo a continuación el once que creo que pueda presentar Osasuna. ¿Veis a dos futbolistas que están fuera de él, pero que creo que puedan tener relevancia en el desarrollo del partido? Porque la verdad, y que incluso de hecho podrían ser titulares, y a mí no me sorprendería en absoluto que por ejemplo el Chimi Ávila saliera de titular, aunque creo que va a ser Rubén García el que sea titular, y luego el Chimi Ávila aproveche minutos para, pues bueno, aprovechando el cansancio también de futbolistas del Real Madrid, donde creo que pueda ser más productivo que de hacerlo a la inversa. Creo que Yagoba Arrasate a lo largo de toda la temporada ha ido presentando sobre todo dos esquemas, uno este 4-3-3 que os estoy mostrando, y luego el 4-1-4-1 también ha sido un esquema con el que también se protege mucho, se blinda el conjunto de Pamplona, y que creo que al final en esta Copa del Rey, pues va a ser un poco lo que va a llegar a cabo el conjunto de Yagoba Arrasate, en ataque va a ser un 4-3-3, y en defensa probablemente se vaya convirtiendo en un 4-1-4-1. Destacar también la presencia y la continuidad que ha ido teniendo, cómo ha ido mejorando Lucas Torroc, anterano del Real Madrid, y luego cuidadito también al talento de Aymar Oroz, la verdad es que es un jugador que está creciendo de forma exponencial, cruce en el lateral izquierdo, le ha ganado, le ha comido la tostada, aparece a Manu Sánchez, uno de los hermanos, parece, de los hermanos de Mario Casas, y luego donde yo creo que tiene Yagoba su columna vertebral, que es en el centro de la zaga, yo creo que David García, junto con Aridane, Aridane que ha ido teniendo problemas físicos, pero parece que se ha terminado afianzando como titular al lado de David García, David García, quien yo creo que está para dar un paso más, es carne de selección española, de hecho Luis de la Fuente ya lo ha convocado, en una de sus convocatorias, y por supuesto también creo que está para dar un paso más a nivel de clubes, bien sea en la Liga Española, bien sea en la Premier League, veremos qué sucede con el capitán rojillo. Al final, como digo, luego para ir terminando, analizando la alineación, nueve al uso, bien sea Quique García, bien sea ante Budimir, empezó siendo Budimir el titular, pero Quique García le ha ido comiendo la tostada al delantero croata, y finalmente le ha dado la vuelta a la tortilla, pero yo creo que son dos delanteros de un perfil muy similar, dos delanteros que no son un 10 en nada, pero que son combativos, que son goleadores, que son nueves a la antigua usanza, yo creo que de esos nueves, de los que cada vez quedan menos, y en este sentido yo creo que Osasuna tiene un delantero, por decirlo de alguna manera, juegue el que juegue, pero un poquito tradicional o de la vieja escuela. Así que yo creo que Osasuna lo que tiene bueno y con lo que tiene que vigilar el Real Madrid es que no tiene nada que perder y por tanto todo lo que ha logrado ya es un éxito, si encima lograse la Copa del Rey, lograra el triunfo en la final, pues ya sería la hostia en vinagre. Por otro lado, sí que es cierto, y aquí es donde el Real Madrid tiene que aprovechar, es que Osasuna llega con la inexperiencia, llega con la falta de acumulación de partidos de alta envergadura fuera de la liga, porque normalmente tampoco compite en competiciones europeas, ni Europa League ni Champions League, así que esa es la baza que tiene el Real Madrid, porque el conjunto de Carvanchelotti sí que tiene los huevos pelados de competir a gran presión y en partidos directamente del KO, especialmente en finales. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo, estas son las claves a tener en cuenta de Osasuna, un equipo que sabe muy bien lo que sabe hacer bien, sabe muy bien lo que no sabe hacer bien, ante el Real Madrid va a jugar de tú a tú, pero sin volverse loco y esperando el momento clave para hacerle daño a los blancos. Hasta aquí mi opinión, hasta aquí mi análisis acerca del conjunto de Yago Barrasate, ahora me queda saber qué opinión tienes tú, que me la dejes en los comentarios, que des like al vídeo si te ha gustado y te suscribas al canal si no lo estás. Y nada, seguiremos viniendo con más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue, en tu canal madridista.